¡Gracias! 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 ¡Han desactivado nuestras cargas! ¡Cargas colocadas! ¡Protegedlas hasta que exploten! ¡Roleos a esa posición! ¡Opetivo marcado! ¡En marcha! ¡Ah! ¡Uno menos! ¡Genial! ¡Hemos reventado el objetivo Bravo! ¡Hemos destruido ambos objetivos! ¡Ahora controlamos el sector! ¡Objetivo de alivado! ¡Que voy! ¡Vale! Zona asegurada. Avanzado hasta el siguiente sector. ¡Uno ha batido! ¡Han desactivado! ¡No voy a atacar! ¡Vale! ¡No voy a atacar! ¡Jace! ¡Oh no! ¡No voy a atacar! ¡Sí! ¡Mira! ¡Fuego, muerde! ¡Me he prendido a uno! ¡Fuego! ¡Soldado ha batido! ¡Fuego! ¡Suscríbete! ¡Explosivos armados! ¡Disparad a cualquier enemigo que intente acercarse a ellos! ¡Joder! ¡Tengo que recargar! ¡Granada! ¡Hemos destruido el objetivo Alpha! ¡Los enemigos han desarmado nuestros explosivos! ¡Alto! ¡Tengo no necesitas ayuda! ¡Cargas colocadas! ¡Protegedlas hasta que exploten! ¡Granada! ¡Va! ¡Buenos enemigos han acabado con el objetivo Bravo! ¡Hemos acabado con ambos objetivos! ¡Controlamos el sector! ¡Suscríbete! 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 ¡Hemos acabado con el objetivo alfa! ¡Gancho, fuera! ¡Tonibuid, pomaginé! ¡Enemigo abatido! ¡Explosivos armados! ¡Disparad a cualquier enemigo que intente acercarse a ellos! ¡Recargando! ¡Necesito recargar! ¡Necesito recargar! ¡Necesito recargar! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Sí! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Le he cargado a uno! ¡Los daos! ¡No! 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 Cargas colocadas. Protegedlas hasta que exploten. ¡Están disparándome! ¡He disparado el gancho! ¡Los enemigos han desactivado nuestras cargas! ¡Enganchado! ¡Venga, arriba! ¡No quiero escuro! ¡Gracias! ¡Queremos una! ¡Un regalito para el enemigo! ¡Clargas lanzadas! ¡Aseguraos de que detonen! ¡Melo menos! ¡Explosivos armados! ¡Disparad a cualquier enemigo que intente acercarse a ellos! ¡Genial! ¡Hemos reventado el objetivo, bravo! ¡Uno abatido! ¡Nuestros aliados! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Les hemos derrotado! ¡Un gran esfuerzo! ¡Sanad a quien es el Hap! A veces te lo ponen fácil ¡Sí! ¡Angel lo ha vuelto a hacer!